¡Felicidad de la Padre más linda del mundo! ¡Felicidades, mamá! ¡Gracias! ¿Y eso? Una sorpresa, un regalito, una sorpresa. Ay, mijo, yo sabía que tú no me ibas a fallar, que aunque tú seas un vago, un remolón, un mujeriego y un borracho, yo sabía, yo sabía. Bueno, y el regalo, dame acá. Mami, pero me estás tirando duro porque... No, mijo, no, no, no. Las madres siempre queremos a los hijos como sean, aunque sean ladrones, aunque sean lo que sean. Bueno, háblame de regalos. Bueno, mami, ya. Ese regalo está de como 300 dólares. Eso es lo máximo. Mami, tú sabes que la gente me dice por la calle que nosotros nos parecemos muchísimo. ¿Verdad? Sí, que yo tengo los mismos ojos tuyos, así... Achinaos. Sí, achinaos. La misma boca, las mismas fracciones, así... El mismo pelo. El mismo pelo, sí. Dime ya que somos una fotocopia, sí. ¿Verdad? Somos una fotocopia. Mamá, te voy a hacer un arroz. Un arroz amarillo a la chorrera con chicharrones. Mamá, oh, wow. Ese es mi preferido. Venga, mamá, venga. Mi niño. Lo que hace falta... Lo que hace falta de mi mamá, me hace falta que me preste un dinerito ahí para la renta de este mes. Mi vida, pero es que los regalos contigo siempre me salen tan caros. Igual que el mes pasado, que también te presté. Este mes, mamá. Ya, mi vida, ya, si al final las madres estamos para eso. Gracias.